La habilitación de una sala para atender pacientes con dengue. En el viejo hospital Atlántida traerá consigo la contratación de personal médico y de enfermería dentro de unas dos semanas. Habitaremos la sala que fue de pediatría para crear una unidad de atención de pacientes que tienen sospecha de dengue o que tienen el diagnóstico de dengue. De tal manera que ya no se tenga que abarrotar de pacientes el hospital general de Atlántida. Tenemos ahí un espacio que va a permitir captar esos pacientes, estabilizarlos aquí mismo en el centro de salud metropolitano. Vamos a contratar recursos humanos a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, de lo cual forma parte la Secretaría de Salud. Estamos conviniendo con el hospital general de Atlántida que los médicos serán alrededor de 30 recursos que se van a contratar entre médicos generales, un médico especialista en pediatría. También tendríamos enfermeros auxiliares o enfermeros y también profesionales de la enfermería, así como de laboratorio, para que aquí mismo se hagan todas las pruebas correspondientes. Y es que aunque las cifras vayan en descenso, las autoridades de salud afirman no se confían y continúan con su labor. Necesitamos tener otra unidad de dengue. El hospital Atlántida ha hecho una gran labor, les voy a decir, es la mejor sala de dengue en todo el país. Lo bueno hay que reconocerlo, lo han reconocido ellos y las autoridades centrales es la sala con menor tasa de mortalidad en todo el país. Pero nosotros, como primer nivel de atención o nivel ambulatorio, debemos dar una respuesta también. Ya empezamos a capacitar a los médicos, pero ya estamos capacitándolos con los nuevos alineamientos de dengue por la Organización Panamericana de la Salud. Y lo que estamos haciendo con el gobierno central es abriendo unidades de estabilización de pacientes con dengue. Ya se abrió una en La Paz, ya se abrió otra en Alonso Suazo, en Tegucigalpa. Y próximamente estaremos habilitando una aquí en el establecimiento metropolitano de salud. Al menos entre 18 a 25 pacientes con dengue llegan a buscar atención médica en el viejo Hospital Atlántida, conocido ahora como Metro de Salud. Todos los pacientes de dengue que recibimos aproximadamente la semana pasada, de más o menos 200 consultas, vinieron 18 pacientes. Por ejemplo, la semana antepasada, que de los 200 diarios, que vendrían siendo 1.000 a la semana, atendimos 28. Y así, ¿por qué lo clasificamos por semana? Entonces, la semana 31 tuvimos 28 casos en total, y la semana 32, 18 casos, que fue la semana pasada. Si 8 es toda la semana, es toda la semana, correcto, que fue la semana pasada, ¿verdad? Y la semana antepasada fueron 28. Y la semana pasada fueron 28. Ahora, de estos pacientes, ¿ustedes los tratan ambulatorios, los mandan al hospital? ¿Cómo es el trato? Ok, lo primero, ¿verdad? El médico lo evalúa y lo cataloga, ¿verdad? Si es un dengue, dengue grave, con signos de alarma, sin signos de alarma o grave, ¿verdad? Que son las tres clasificaciones. Si es un dengue sin signos de alarma, lo podemos manejar aquí ambulatoriamente con sus citas periódicas, ¿verdad? Todos los días, dejándole cita a ese paciente con una vigilancia estricta de presión arterial, signos vitales. Luego, si tiene signos de alarma, si lo referimos al Hospital Atlántida. Para Telenoticias, Víctor Hugo Pabón.